La solución a tu emergencia financiera está aquí. Préstamos 911 inaugura nueva sucursal en plena vía España, en la planta baja del edificio Hotel Continental. Nuevas oficinas para ofrecerles un mejor servicio. Préstamos 911 es una financiera panameña que ofrece préstamos de emergencia a plazo corto. Nos especializamos en aprobaciones rápidas para que un asalariado con un buen o mal historial crediticio tenga acceso a efectivo, al cual antes no hubiese podido sin un largo proceso de aprobación y desembolso. Es el alivio a las heridas financieras de los panameños con préstamos fáciles y rápidos y plazos de tres meses en adelante. Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por más de cuatro años hemos suplido a todo lo que es la parte de esa deficiencia que hay en el mercado financiero y hoy precisamente estamos inaugurando nuestra primera sucursal en toda vía España. Esto nos garantiza obviamente que todo el paso peatonal pueda asistir a nuestras oficinas y recurrir a un crédito personal. Préstamos 911 ofrece préstamos desde 100 dólares hasta 2.500 dólares y obviamente el tema de los requisitos, fundamentalmente tres meses laborando, ¿ok? No vamos a prelarlo en este sentido si tiene un mal puntaje en la PC, pero adicionalmente le podemos ofrecer desde 100 dólares hasta 2.500. Aquellos trabajadores que tengan tres meses laborando ya pueden optar por un préstamo con nosotros, su carta laboral y en 24 horas hacemos el desembolso. Sí, los invitamos primero que nada que conozcan nuestras oficinas, indiscutiblemente que sigan contando con nuestro respaldo y recuerden, préstamos 911, tu salvavidas financieras.